El respeto a los adultos mayores, a las mujeres y a la infancia es lo que está potenciando la Oficina de Apoyo a Víctimas. Ana Cuadros se reunió con adultos mayores de la provincia de San Felipe, donde se realizó una jornada de inducción y capacitación. La idea, dijo la persona, es instar a que se hagan las denuncias en caso de ser víctimas de violencia. Bueno, hoy día muy contentos con el municipio de San Felipe, concluyendo la capacitación dirigida al adulto mayor de San Felipe, fundamentalmente reforzando la importancia de la denuncia, la importancia de activar el sistema judicial cuando una persona es víctima de un delito. Esto ha sido una capacitación continua, partimos el año pasado ya con sobreprevención, también dirigido a la comunidad, y hoy día ya vamos viendo, bueno, qué pasa cuando nos afectó la delincuencia y qué tenemos que hacer respecto de eso. ¿Es muy común que los adultos mayores sean maltratados, no sean violencias? Es común que como sociedad los vayamos dejando un poco de lado y que no los convoquemos a este tipo de capacitaciones, se trata de personas mayores, pero sí que están en condiciones, sanas y con muchas ganas sobre todo de aprender y además de colaborar con las instituciones. ¿En qué sentido? En replicar también, no olvidemos que se trata de dirigentes, en replicar en la comunidad en general qué hacer frente a una situación de este tipo. ¿Dentro del porcentaje, los adultos mayores, qué cifras están ellos en tema de denuncia dentro de la familia? La verdad es que no es una población que sea muy sensible en cuanto a que tengan el rol de víctima de manera muy frecuente. La verdad es que el tema con el adulto mayor en general va más por el maltrato como causa de violencia familiar, más que como víctima directa de delitos. Eso no quiere decir que no estén exentos de eventualmente ser víctimas de delito o de que alguien cercano a ellos, de su familia, de sus amigos de la comunidad, pueda también ser víctima de algún delito violento. Este importante proceso se desarrolló en la Municipalidad de San Felipe con la activa participación de personas de la tercera edad.